¡Suscríbete al canal! Nos sacamos el vídeo del Dr.Majarov, de cómo pelear con el Dr.Majarov y algunos en los comentarios, al menos un par de personas, nos dijeron que si podíamos sacar la guía de cómo conseguir todos los objetos necesarios para la misión del museo. Yo me quedé un poco flipando porque dije ¿qué misión te refieres? Y resulta que es la misión del museo que está disponible prácticamente desde la primera vez que vas al museo durante el modo historia, que viene a ser como en el capítulo 1 o 2, creo que es en el 1 de hecho. La primera vez que vas al museo durante el modo historia, que te obliga al modo historia a ir allí y tienes que realizar varias misiones de llave, está disponible ya hablar con un señor que está en la entrada, que resulta que es el conservador. Si hablamos con este señor nos da una misión en la cual nos pide que por favor le localicemos 10 objetos para poder completar su misión de llevar a cabo la exposición maravillosa y perfecta del museo del estanque Calabaza. Porque si no dice que va a perder su trabajo y que todo va a ser una birria. El caso es que para recaudar estos 10 objetos vais a tener que hacer un montón de misiones y un montón de cosas a lo largo de todo el juego. Así que entiendo que más de uno está un poco tirándose de los pelos diciendo ¿dónde narices consigo todos esos objetos? Bueno, vale. Me picó la curiosidad cuando me empezasteis a preguntar y me puse a investigar. Y resulta que hay que hacer un montón de cosas, ¿vale? Ya os voy poniendo en antecedentes que vais a necesitar haber realizado al menos 9 misiones secundarias, aparte de la del museo en sí. Vais a necesitar haber realizado 9 misiones secundarias para conseguir 4, solo 4 de esos 10 objetos. Y los otros 6 los podréis encontrar en diferentes localizaciones. Hemos decidido dividir la guía de cómo conseguir esos 10 objetos en dos partes porque creo que va a ser bastante laborioso el explicaroslo. Y además yo me estoy enredando mucho como siempre. Así que en este primer vídeo vamos a explicar cómo conseguir los 4 objetos que se consiguen con 9 misiones que tenemos que llevar a cabo para poder irlos consiguiendo. Y luego en el siguiente vídeo que saldrá mañana haremos cómo conseguir los otros 6 objetos que están repartidos por Florida Blanca, ¿vale? Ahora bien, vamos con la parte de las misiones. Estaréis flipando con el hecho de que sean necesarias 9 misiones para conseguir 4 objetos, ¿verdad? Sí, yo también flipé cuando estaba haciendo la guía y tal. En fin, el caso es que en realidad solamente necesitáis 4 misiones, digamos, principales para conseguir esos objetos. Quiero decir, por ejemplo, el objeto Tortuga Fotógrafa se consigue a raíz de la misión Juguetilandia. ¿Pero qué pasa? Que para conseguir a Juguetilandia primero tenéis que haber conseguido realizar la misión Aliar la Parda. Y así todo. Son una serie de misiones que van encadenadas y que si no habéis hecho una no podéis llegar a conseguir la otra porque no os sale disponible. Así que yo os recomiendo que vayáis por el orden que os voy a decir a continuación y os será mucho más fácil poder realizarlas. También quiero hacer una anotación. Si estáis en el postgame podéis hacer todas estas misiones del tirón, ¿vale? Solamente recordad que necesitáis dormir un día en el juego entre misión y misión para que pueda salirte activa. Aparte de cumplir el requisito de haber realizado la misión anterior que yo os diga, ¿vale? Si no estáis en el postgame yo os voy a mencionar los capítulos en los que ya os salen disponibles a esas misiones. Pero yo os recomiendo muy encarecidamente que esperéis para hacerlos cuando ya estéis en el postgame porque A. vais a ganar un poquito de experiencia. B. vais a conseguir objetos interesantes porque cada misión te da un premio y algunos de ellos son interesantes. Y C. os va a resultar muchísimo, muchísimo más fácil porque hay veces que es necesario tener a determinados yokais o realizar determinadas peleas que os va a resultar mucho más fácil el hacerlo si estáis en el postgame porque ya iréis sobradísimos de nivel, ¿vale? Bien, vayamos con el primero de los objetos. La tortuga fotógrafa. Como os decía antes se consigue en la misión Juguetilandia pero primero necesitaréis haber completado la misión Aliar la Parda. Así que punto número uno, completad la misión Aliar la Parda. Esta misión está disponible a partir del capítulo 3 y la podéis encontrar hablando con Dudu en la zona de Cumbres Floreadas al lado de la estación de Mediodía, ¿vale? Vais allí cerca de los segundos relojes y allí podréis hablar con Dudu que os dirá que tenéis que ir a su casa pasadas las 6 y simplemente consiste en irse a casa, dormir hasta que sea de noche e irnos a casa de Dudu. Uno tiene mucha más complicación, luego después habla peleillas y tal, pero no tiene ninguna complicación. Limitaos a seguir la flecha y lo haréis genial. Después de haber completado la misión Aliar la Parda ya tendréis disponible la misión Juguetilandia. Juguetilandia es una misión que para poder llegar a completarla primero tendréis que estar en el capítulo 8 mínimo, por eso os digo que os quitáis de muchos problemas y ya estáis todos en el postgame porque habréis terminado los capítulos y todo. Pero mínimo tendréis que estar en el capítulo 8, haber completado la misión Aliar la Parda que os acabo de contar y además es recomendable que vayáis a hablar con Dudu en la sala de izquierda del Museo de Florida Blanca, del Museo Calabaza, ¿vale? Porque si no no vais a poder recogerla básicamente. Esta misión os requerirá estar yendo y viniendo y tal, será necesario que estéis más allá del capítulo 8 porque requerirá de que vayáis al pasado, ¿vale? Así que por eso hay algunas misiones que son necesarias estar más allá del capítulo 8. Incluso, insisto, para quitaros de problemas es mejor que todo esto lo hagáis por el orden que os estoy diciendo en el postgame, porque si lo hacéis por el orden que os estoy diciendo no os vais a quedar atascados, no vais a tener problema con que, oh Dios mío, esta misión por qué no me aparece, porque no habéis hecho la otra misión previa. No, pero hacéislo en el postgame y os quitáis de problema de que no os aparezca porque no estéis en el nivel, digamos, adecuado, ¿vale? El segundo objeto que vais a necesitar, el vestido de actriz. El vestido de actriz, de nuevo, se consigue en la misión estilo estelar, pero para poder realizar la misión estilo estelar, primero habréis tenido que realizar la misión cambio de look al poder. Esta misión, cambio de look al poder, está disponible de nuevo a partir del capítulo 3, recomendable hacerla mejor en el postgame, hablando con Maya y Ana que estarán junto a la zona donde está el telespejo de la zona comercial. ¿Vale? Si habláis con ellas, ocurrirá una serie de cosas en las cuales, de hecho, os va a salir la necesidad de tener al yokai deslumbrela. Tenedlo en cuenta, es un yokai al cual le gustan los pasteles que se puede encontrar fácilmente en las hierbas de la zona del museo, ¿vale? Por si lo queréis ir a conseguir, simplemente por los parterres de flores con rango E os puede salir deslumbrela sin ningún problema. Tened en cuenta que necesitaréis a esta yokai para terminar la misión cambio de look al poder y poder pasar a la misión estilo estelar, que es la que realmente nos va a dar el objeto. Para completar la misión estilo estelar, además, tenéis que estar mínimo en el capítulo 7. Insisto, chicos, mejor hacerlo cuando estéis en el postgame. Y además vais a necesitar tener en vuestro poder a Rechinela. Rechinela se consigue fusionando a deslumbrela con cupístolo. Si queréis saber cómo conseguir a cupístolo, tenemos una maravillosa guía de cómo conseguir a cupístolo y a casa nono y todos estos en nuestras guías de yokai. Aparte de eso, recordad que esta misión de estilo estelar, para conseguirla, para poder ponerla en marcha, tenéis que hablar con Maya, que estará en la zona de la plazoleta que hay junto a la estación de Florida Alta. La zona de la torre excelencia, pues os vais de camino a la estación y allí la tendréis a Maya si habéis realizado la misión cambio de look y estáis más allá del nivel 7. Ahora bien, para conseguir el siguiente objeto, el cartel de superhéroe, no vais a necesitar haber realizado dos misiones, sino cuatro. Primero tendréis que realizar dos de las misiones de oso, que os da oso en la azotea de su propia casa, y luego habréis tenido que realizar una tercera misión de Dudu que no estará disponible a menos que hayáis realizado las otras dos misiones que os he mencionado anteriormente. Así que por eso os lo estoy diciendo todo en este orden, en este orden muy concreto, creedme, yo me he vuelto loca haciéndolas para poder montar la guía. En fin, el cartel de el héroe, como os digo, se consigue en la misión tercera de Osezno, que solamente podréis realizar habiendo realizado las dos primeras de oso y la misión de Dudu que os comentaba, de la chica misteriosa. Cuando realicéis esas tres, luego conseguiréis la misión de, me parece que se llama el Osezno definitivo o algo así, que es la misión verdadera donde os dan el cartel. Pero previamente necesitaréis realizar, número uno, la misión Osezno, los orígenes. Está disponible a partir del capítulo 3, solamente necesitáis tener un mochimacho que se consigue echándole bolas de arroz en el colegio, por la noche, que es cuando salen. Y simplemente tendréis que hablar con Osezno, que está en la azotea de su casa, que está junto a Segundos Relojes, en la zona de Cumbres Floreadas. Habláis con él y os da la misión, que se llama Osezno, los orígenes, como os he dicho, y bueno, vais siguiendo la flecha, vais siguiendo los acontecimientos de la historia, ¿vale? Luego después, a continuación, recordad siempre, si estáis haciendo esto en el postgame, iros a dormir a casa para dejar pasar un día en el juego, porque si no, no os sale disponible, ¿vale? Vosotros habréis hecho la misión Osezno, los orígenes y cogéis y os vais a casa a dormir, si estáis en el postgame. Si no, tendréis que esperar hasta el capítulo 6, ¿vale? Y una vez que estéis, hayáis dormido en casa, si estáis en el postgame, os vais de nuevo a hablar con Osezno y os dará la misión El Retorno de Osezno. Esta misión, El Retorno de Osezno, recordad, si no estáis en el postgame, tendréis que esperar al capítulo 6, solamente estará disponible si habéis realizado la misión Osezno a los orígenes. Pero como os la dan en el mismo sitio, no tiene mucha pérdida, ¿vale? Una vez que hayáis cumplido la misión Osezno a los orígenes y habéis recogido la misión El Retorno de Osezno, recordad que necesitaréis. A. Tener desbloqueado el centro deportivo. Es muy importante, porque si no, no vais a poder ir a ningún lado en la misión. Tener desbloqueado el centro deportivo. Tenemos una guía también de cómo desbloquear el centro deportivo. Se requieren al menos 3 días y un mochimacho para ello, así que si no lo habéis hecho ya, ya estáis yendo a buscar en los trucos y yokai de nuestras listas de reproducción para coger el centro deportivo, porque es muy, muy, muy útil el tenerlo. Y luego, aparte de eso, vais a necesitar tener un rapidizo, que es un yokai de rango C, al cual le gusta el curry que se puede encontrar debajo de los coches en la zona de Florida, no, de Cumbres, Colinas del Alba, perdón. Bueno, la zona que está más al sur tiene varios coches, en la zona donde está el museo, más abajo hay varios coches y ahí podréis llegar a encontrarlo con el rango C. Una vez que tengáis todo esto, simplemente seguid los pasos de la misión que os irá dando, o simplemente vais siguiendo la flecha y la habréis completado. Pero para conseguir la misión en los etno definitivos, primero tendréis que haber pasado estas dos misiones más la chica misteriosa. Por eso vais a hacer la chica misteriosa. La chica misteriosa es una de las misiones de Dudu, que para completarla habréis tenido que hacer juguetilandia y aliar la parda previamente. Y que podéis encontrar hablando con Dudu en la zona que está justo al sur de la estación central de Florida Blanca, de la zona Florida Blanca Sur, justo saliendo por la puerta del sur, que está más abajo, de Florida Blanca Sur, encontraréis a Dudu, que estará allí esperándoos. Recordad, si estáis en el postgame, recordad dormir un día, recordad haber cumplido todas estas misiones que hemos ido diciendo previamente. Ahora bien, para completar esta misión vais a necesitar tener además completada la misión Estilazo Estelar, que ya las hemos mencionado anteriormente, es la que os daba el vestido de actriz, ¿recordáis? Y además, para completar esta misión no solo vais a necesitar tener a Rechinela, que ya la tenéis de Estilazo Estelar, sino que además vais a necesitar tener también a Picasina y a Patis. Picasina la conseguís con Rango C, en la zona de Hierba de Florida Blanca Norte, con... le gustan los postres. Y a Patis, es de Rangue, lo encontráis fácilmente en el huertito que hay a la derecha del Templo de Soten, y recordad que también les gustan los postres. Una vez que tengáis a todas estas tres yokais, podéis hablar tranquilamente con Dudu y realizar la misión La Chica Misteriosa, ir siguiendo los pasos, no tiene ninguna complicación, y podréis llegar a tener desbloqueada por fin ya la misión El Osezno Definitivo. Cuando hagáis esto, iros, si no estáis en el postgame mínimo tendréis que estar en el capítulo 8, ya, porque vais a necesitar viajar también al pasado, y iros a casa de Osezno, subid a la azotea y allí os dará la tercera misión de sus misiones, ¿vale? El Osezno Definitivo. Allí, para esta misión necesitaremos tener a Pauperman, ¿vale? Pauperman es un yokai, el cual se consigue por nivel, subiendo de nivel a Nómeda, a nivel 28. Nómeda es un yokai que podéis conseguir dándole lácteos en la zona del monte de Bellón, ¿vale? Tiene rango D, no tiene mucha complicación tampoco, la complicación es subirlo a nivel 28. En fin, una vez que vayáis con Pauperman a hablar con Osezno, con Oso, y consigáis pasaros la misión de Osezno Definitivo, os debería de dar el póster de superhéroe, y deberíais de quedaros con este objeto, que es uno de los que vamos a necesitar para la misión del museo. Por último, el último de los objetos que vamos a conseguir gracias a las misiones, y aquí sí que no vais a tener que hacer una mega cadena de misiones, afortunadamente, es el objeto del Orinal de Patito. El Orinal Patito es un objeto que se consigue durante la misión Caza Tesoros Parte 1, que está disponible hablando en el Colegio de Florida Blanca, en las canchas, con nuestro trío de amigos, una vez que conseguimos el rango C del reloj. Así que realmente no tiene demasiada complicación. Llevo 15 minutos hablando así de seguido, y ya veis que es bastante laborioso. Recordad, os voy a enumerar las misiones que tenéis que completar, ¿vale? Primera misión, Aliar la Parda. Segunda misión, Juguetilandia. Tercera misión, Cambio de Look al Poder. Cuarta misión, Estilo Estelar. Quinta misión, Ojetno, Osetno, Los Orígenes. Perdón, Ojetno no, Osetno, Los Orígenes. Sexta misión, El Retorno de Osetno. Séptima misión, La Chica Misteriosa. Octava misión, El Osetno Definitivo. Y novena misión, Caza Tesoros Parte 1. Espero que haya sido suficientemente clara, que no os hayáis perdido mucho. Intentad ir paso por paso siguiendo todas estas indicaciones. Os recomiendo muy mucho que estéis en el postgame. Yo, de verdad, me he tenido que hacer una mega chuleta para aclararme con todo. Porque además las guías que hay disponibles por ahí no son demasiado claras al respecto. Incluso mi guía japonesa tampoco era demasiado clara al respecto. En fin. Estos son los cuatro objetos disponibles por las misiones. Mañana tendréis los seis objetos disponibles no por misión, sino en localizaciones diferentes que os contaremos en el siguiente vídeo. ¿De acuerdo? Espero que os haya servido, que os haya gustado. Dadle a me gusta, suscribiros, comentaréis las cosas, que es gratis y siempre se agradece. Pasadle este vídeo a todos vuestros amigos para que cada vez seamos más petardos en el canal. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!